En algunos casos puede ocurrir que hayamos contratado un coche de renting y que deseemos cancelarlo antes de tiempo por algún motivo. Por ejemplo, porque no podemos seguir pagando la cuota mensual debido a que ha variado nuestra condición económica o que necesitemos un coche más grande porque vamos a ampliar la familia. En estas situaciones debemos saber que si cancelamos el contrato de renting nos va a suponer un sobrecoste debido a las penalizaciones que las compañías de renting aplican y que suelen ser de entre el 30 y el 50% de las cuotas que queden por pagar. Si no queremos seguir adelante con nuestro contrato de renting por algún motivo concreto, siempre podemos hablar con la compañía con la que tenemos el acuerdo para negociar otro diferente y evitar la penalización. Hay compañías con las que podemos modificar diferentes parámetros del contrato y por ello es imprescindible que contactemos con ellos. Hay diferentes opciones como negociar que nuestro renting pase a otra persona, negociar el cambio de coche, reducir el kilometraje anual, cambiar de tipo de seguro o bajar la cuota mensual durante algún tiempo y luego aumentarla. Aunque hay otra opción que es solicitar que se realice una pausa en el pago de las cuotas mensuales durante un periodo de tiempo para abonarlas posteriormente. Por otro lado, hay que recordar que las empresas de renting ofrecen una opción que se denomina renting flexible, que supone pagar una cuota mensual un poco mayor pero que tiene una duración de permanencia por un plazo más corto.